Victoria del Real Club Deportivo Mallorca 3-1 ante el Castellón, vean la primera acción de Jordi Mboula. Buena parada de Campos y el disparo de Abdón Prats que se fue fuera, no fallaría Abdón en esta acción. Qué bien la bajó con el pecho, marcó el de Artá el 1-0 en el minuto 8. Está en un momento dulce Abdón Prats. Aquí llegaría el segundo, qué maravilla de pase de tacón de Jordi Mboula. Para Salva Sevilla que finalizaba para poner el 2-0. Entró con fuerza el Mallorca pero también tendría sus oportunidades el cuadro de Jut. Vean qué disparo de Arturo Molina que sacó con una buena mano Manolo Reina. Lo probaría también desde lejos Mboula, sacaba una buena mano Álvaro Campos. Imágenes de la segunda mitad, aquí llegaría el 3-0. Buena asistencia de Jordi Mboula, qué partidazo de Mboula. Que finalizaría Abdón Prats en Ecosatruste y que recortaba distancias en el 74. El tiro lanzado por Víctor García Buentes, talazo del de Villaba. Y vean el 1-1 que tuvo en esta acción Jordi Sánchez en el 88. Quiso probar la vaselina pero se le fue lejos. Y disparo de Lago Junior, qué mano de Álvaro Campos. En todo caso, victoria para el Real Club Deportivo Mallorca 3-1. Cuarta victoria consecutiva para el cuadro Vermellón.